¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que pues la vikina, si son como de mi generación, capaz que la conocen por Luis Miguel Y 100 años pues es de Pedro Infante, ¿no? Bueno, la hizo famosa Pedro Infante Entonces pues Rubén Fuentes es famoso por sus canciones Tiene muchas canciones que todos como mexicanos queremos mucho Pero no solo eso, sino que se le atribuye también la creación del mariachi moderno Ok Digo, ahí siempre es complicado, ¿no? Y hay obviamente musicólogos con opiniones encontradas y demás Pero por lo pronto, sí fue uno de los músicos que participó en que se consolidara como el sonido del mariachi moderno Que es el mariachi de trompeta Ok Hay una historia que cuenta este señor, este, Don Cornelio Que Don Cornelio, si nos ve gente de Jalisco lo van a conocer Tiene un programa de tele y de radio desde añales que se llama De Kiosco en Kiosco Hoy en día tiene un programa que se llama Estoy en el rincón de una cabina Y él se dedica a la difusión del mariachi tradicional Algo que no se sabe mucho es que luego el mariachi tradicional no tenía trompetas, por ejemplo O sea, eran nada más dos violines, viguela, guitarrón Si acaso, guitarra acústica, pero a veces no había tampoco ¿En qué tal el arpa? Fíjate que el arpa es una cosa rara Porque el arpa realmente no pertenece tanto a la región de Jalisco Ah, ok Pertenece a una región Bueno, a ver, es que las regiones Ah, es que sí, cierto No estaban definidas Vamos a meter en un temota, ¿no? Pero bueno No, y no estaban definidas políticamente O sea, era como de que pues ahí hay una región donde ocurren cosas Y es que es de Jalisco o es de Michoacán Pues está un poco en una, un poco en la otra O sea, el arpa pertenece más a la región de la Tierra Caliente Ok Que abarca un cachito de Jalisco y mucho cacho de Michoacán Ok Y se llaman los conjuntos de arpa grande Que también tienen guitarrón, tienen arpa Y el arpa la tocan dos personas Una persona que toca las cuerdas Y toca melodías y acordes Y otra persona que le pega la parte de abajo del arpa Ah, nice Y tradicionalmente se dice cachetea el arpa Ah, cachetea, o sea, como un tipo de percusiones Como un tipo de cajón peruano Exactamente, exacto Completamente eso se hace a las veces como de un cajón Ajá Entonces, el arpa Si era un, o sea, si hay un arpa jalisciense como tal Ok Pero era de los mariachis, este, como más de alcurnia de alguna forma Ok Son instrumentos caros de fabricar Difíciles de transportar Difíciles de mantener Sí, de hecho, si lo pensamos, la historia de las músicas populares O sea, como en general, por ejemplo, el blues Hay una razón por la que el instrumento insignia del blues Es la guitarra y no el piano, por ejemplo Claro, más barato Y los bluesmans que andaban por ahí a caballo Así en el río Mississippi Ajá Pues, entre andar en tu caballo con una guitarra así al hombro Y andar con tu caballo empujando un piano Claro, ¿no? O sea, esos instrumentos pesados y bromosos y difíciles de mover Son más de centros donde hay mucho dinero O sea, por ejemplo Puerto de Veracruz, que hay mucho dinero y que es planito Ah, bueno, pues ahí sí se toca mucho el arpa, ¿no? Claro En Puerto de Nueva Orleans hay mucho dinero Y los establecimientos son fijos O sea, no son nómadas Ah, pues ahí sí el piano tiene una relevancia Sí, el piano lo ponían en el bar, ¿no? O sea, así de que decir Ah, bueno, pues aquí está el piano No es un instrumento tan transportable Exactamente, sí Entonces, bueno, por ejemplo El arpa, pues no se usaba tanto Y aún en el día de hoy Nos podemos dar cuenta que, por ejemplo Los mariachis más baratitos que tú puedes contratar Pues son el típico trimariachi, ¿no? Que es un vato con su vihuela Otro con el guitarrón Y otro que toca o el acordeón o la trompeta Ya después tienes, pues ya los mariachis chiquitos Que suelen traer dos violines y una trompeta O en vez de trompeta, acordeón Para meter canciones de norteño Y porque, pues, el acordeón también es un instrumento potente Y ya los mariachis como de mucha gala Ya los mariachis más grandes Pues sí, tienen sus varias secciones de trompetas Sus varias secciones de violines Vihuela, guitarra, guitarrón Y el arpa, ¿no? Y el arpa sí es como un instrumento así muy Como muy de alcurnia Y ahí estamos hablando como tipo mariachi Vargas Sí, sí, el Sol de México Este, cualquiera como ya de los mariachis grandes De los que acompañan Que a Luis Miguel A Juan Gabriel en paz descanse O a los Fernández Ese tipo de mariachis Si quieres contratar un mariachi barato No te pongas exigente a pedir arpa, por favor Porque no lo va a ver No, pero quiero arpa Te cobramos cinco mil pesos, diez mil pesos No, 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 pero quiero nada, nada Ni madres, no hay arpa Es como el contrabajo Cobras la cargada La tocaba gratis Cobras la cargada, sí Sí, no, y pues makes O sea, la verdad, este Hace bastante sentido Sí, completamente Entonces, bueno Este tipo de mariachi De mariachi ya moderno Ya con trompetas Tiene realmente poco tiempo de existir O sea, debe haber ocurrido Por allá de los años treintas Del siglo XX Empieza con la llegada De las primeras radiodifusoras a Jalisco Que bueno, la primera radiodifusora Que llega a Jalisco Si alguien tiene otro dato Me lo haces saber en los comentarios Pero según yo llegó en los cincuentas O sea, en 1950 Y más o menos unos 20 años antes Ya se había empezado a experimentar Con lo de la trompeta Justo porque cuando ibas a grabar Consideren que los estudios No se veían como se ven hoy O sea, era un micrófono Al centro del cuarto Era un micrófono con una cápsula Muy sólida Que era difícil de hacer vibrar Todos los músicos Tocaban al mismo tiempo Alrededor de ese micro Y se grababa en mono En mono Sí, para explicar un poquito Mono es Bueno, hoy en día tenemos hasta Varios tipos como de canales Que puedes escuchar música Más de cine Que escuchas a alguien corriendo Y te da toda la vuelta Toda la vuelta y todo Pero el más estándar hoy en día Desde los sesentas Ha sido left and right del estéreo Antes de eso había mono Que nada más era un canal Y bueno, también no había Cómo grabar O sea, no había consolas Que tuvieran varios canales De ahora vamos a grabar la guitarra Y ahora lo va No, nada más un canal O sea, es como si grabaran Del celular, ¿no? Así, vamos a ponerlo así Y también Pues era del micrófono O sea, ¿dónde vamos a poner El micrófono en el cuarto? Exactamente, sí Para que agarre al vocalista Al bajista Al guitarrista O sea Y de hecho los acomodabas O sea, porque regularmente Procurabas que fuera como al centro Pero los micrófonos además Tienen lado O sea, como este que ustedes Están viendo aquí El lado que está frente a mí Es más sensible Que el lado que está atrás Sí Entonces Si ibas a grabar Una Big Band Que estas Big Band Se grababan así Pues ponías al baterista De este lado y bien lejos Y ponías al cantante De este lado y bien cerca Claro Y ahí ibas Hasta allá O sea Exacto, ¿no? O sea, ahí tenías que ir viendo Cómo los acomodabas a todos La mezcla era Eso En vivo No, así Tú te pones en aquella esquina Cagón Suenas muy Muy duro Ajá, muy duro Oye, quiero que la trompeta Esté menos al frente Güey, da dos pasos para atrás Sí, hasta así funcionaban Sí, da dos pasos para atrás Entonces, bueno Así eran las grabaciones De aquella época Y se daban cuenta Que los instrumentos Como la vihuela Y el guitarrón No eran tan potentes Y había problemas de ganancia De que decías Oye, me está llegando Muy bajito todo Y les piden a los mariachos Oye, ¿sabes qué? Necesito algo un poco más potente ¿No tienes algo más? Y ahí cuenta la leyenda De que se le ocurre al A Rubén No, de hecho al papá De Silvestre Vargas Ok Que es el fundador del Vargas Ok Que él tenía un Un compadre Que tocaba la trompeta Ya Y que lo invita Y le dice Oye, pues este Vamos a tener esta presentación En la radio Jálate para acá Porque vamos a tocar Ajá Y pues que cuando sonaron eso Wow, la gente Se volvió loca Así como de No manches Qué bonito se escucha Ajá Qué bonito Qué gran sonido Y ahí se dieron cuenta De Ah, ok Esto va a ser un hit ¿No? Y poco a poco El mariachi Iba ganando mucha popularidad En todo México O sea, estamos hablando De los 30 a los 50 Y ya en Más o menos Como en los 50 Llega la campaña presidencial De López Portillo Y él Como una estrategia marketing Decide ¿Sabes qué? Yo me voy a llevar un mariachi A todos lados que yo vaya Si yo voy a dar un discurso Allá en la mina De no sé dónde Para decirles que Otten por mí Ahí va a sonar el mariachi Ok Y el mariachi que se llevaban Era el mariachi El mariachi Vargas Que en aquel tiempo Creo que ya no estaba Su fundador Ya se lo había heredado A su hijo Don Silvestre Vargas Que a él Lo conocemos Por haber aparecido En películas Como músico Como de dos tipos De cuidado ¿No? Ok Y en prácticamente En todo lo que estaba Pedro Infante Estaban Don Rubén Fuentes Como compositor y arreglista Don Silvestre Vargas Como arreglista también Y como director del mariachi Y ellos se encargaron De popularizar La idea del mariachi Con trompeta Pero Rubén Fuentes ¿Qué es lo que tiene? O sea ¿Qué es lo que hizo El día que Invitaron al trompetista Para? Entiendo que Él fungió Uno como el contacto Con el trompetista Y dos como el arreglista Él fue el que le dijo A ver Vas a tocar esto Y todo Porque Para las personas Que no ubiquen este dato Es muy complicado Que tú tengas un trompetista Y violinistas Al mismo tiempo Porque la trompeta Es muy fuerte Y los violines no Entonces Si lo piensan Pues el sonido De la trompeta De mariachi No es estruendosa No es saca Súper aguda O sea Ustedes piensan En la trompeta Del mariachi Y la trompeta De la banda Y la trompeta De la banda Siempre está En su registro agudo ¿Por qué? Porque tienes a la tuba Y los trombones Que dan mucho soporte Sí, está toda una sección De metales Que hay soporte Desde la tuba Trombones Sí, sí, sí Entonces Ok, ok Ellos pueden estar Pitando allá arriba Pero cuando tú piensas En los arreglos del mariachi La trompeta Nunca sube tanto La trompeta Siempre está en su registro grave Y tiene un sonido Más redondo O sea No es tan agresiva Como lo puede hacer En la banda Y eso es porque Tiene que Al final Tiene que acompañar O sea Tiene que hacer masa Con los violines Y con las viguelas Y con los guitarrones Claro Entonces Los arreglos Tienen que ser Muy cuidados Por eso mismo Ok Entonces Esa fue La aportación De Rubén Fuentes De Rubén Fuentes Sí Ah, van a traer Un trompetista Ok, bueno Pues vamos Deja algún arreglo Sí Te pones allá Además de que Rubén Fuentes Es de los primeros músicos Con estudios Que Trabaja en el mariachi Porque Por ejemplo Silvestre Vargas Aprende a tocar De su papá Y su papá De su papá Y así sucesivamente O sea Era la pura tradición oral Y Rubén Fuentes Es el primero Que estudia armonía Que estudia piano Este Que estudia contrapunto Y por eso Que estudia orquestación Y por eso Empiezan a tomar Estas decisiones Si ustedes escuchan Los zones de mariachi Más tradicionales Pueden agarrar Un disco de Laila Downs Y escuchar Por ejemplo El Relámpago Que es un son Este Muy tradicional De aquí de Jalisco Las armonías Son muy sencillas O sea Primero, cuarto Y quinto grados Las melodías Son puras notas Del acorde Pero De la aparición Del Vargas Y de estas dos figuras Que son Rubén Y Silvestre Silvestre El mariachi Da un despunte Muy grande O sea Las armonías Son cada vez Más complejas Aparece una relación Ahí Con el jazz Con esto de Tener acordes Dominantes secundarios Acordes con extensiones Este Que de hecho Vamos a ver Un poquito De eso También vamos a analizar A Rubén Yo acá bien Igualado No así A Rubén A Rubén Fuentes El gran compositor Este Pues que es lo que hacía Con la melodía Y la armonía Que está algo muy interesante Y vamos a tomar De ejemplo Así es Vamos a tomar De ejemplo 100 años Que es un Rulononon Y cual sería La primera Técnica Que podíamos Aprenderle A Rubén Fuentes De 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 esta canción O sea Que Ok mira Una de las cosas Que más me llamó La atención En su momento Al ser un bolero Y los boleros Ya sabemos Que siempre tienen Esta Del celo Del celo Agustín 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 Lara Por ejemplo Entonces yo escuchaba Este bolero Y decía Bueno Pues la armonía Está Muy bonita Tiene Dominant secundarios Tiene Dos cinco Unos Lo daba por hecho Pero hasta que Me senté a analizar La melodía Dije Ah no Espérate Es que no es Nada más La armonía Con Con los dos Cincos Y esto O sea Aquí hay más cosas Entonces Lo primero Sería El hecho De que La melodía No toca Notas del acorde Ajá Por ejemplo Esta melodía Empieza con O resuelve Hay notas del acorde Pero resuelve Digo por si No sé Sí, sí Ajá Pero resuelve En una nota Que no es del acorde Exactamente O sea Está la melodía Ahí como que Brincando Notitas del acorde Y de repente Aterriza en una nota Que dice Ajá Es que pasó aquí A ver Que por ejemplo La primer melodía No es Re, sí, la, sol, la, sí, sí Estamos En el acorde De la menor Estamos cantando Un sí De la novena Exacto Que ahí Es un gran reto Para el cantante Porque cuando tú Escuchas la grabación Pues están La gente de la viguela Yo estoy Y dices Pues están tocando La triada Pero el cantante Tiene que afinar Esa novena Que no es fácil Pero de ahí Obtiene como Este colorcito Tan característico ¿No? 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 Ah Después llega La receta Con gran indiferencia Y ahí en que terminó En este sol Sería la novena También Así es Porque resuelven la Entonces está resolviendo La novena Sí Ahí es en donde reposa La melodía Que la mayoría De profesores de composición Te dirían No se puede reposar En la novena Y ahí llega Rubén Fuentes Y dice A ver Deténgame mi viguela No, no, no No se puede reposar En la música mexicana Nada más va la nota No, no, no No, no, no Entonces Ahí está la novena Wow Ahora Lo sigo en mi siete Y luego en mi Ah, bueno Ah, perdón Yo me iba a sol Pero tú dices Yo tengo una versión Que aterrizo aquí en sol Estamos ahorita Bienvenido el maestro Pero tú la tienes aprendida En que aterrizas en sí Pero también es una nota Que es fuera del acorde Así también sería una extensión Que sería la séptima Con gran indiferencia Ajá Y después metemos Ahí el dominante de la Ajá Que ahí estamos cantando un sol Con la séptima menor De la menor De la menor Y luego Del mismo sol Sol, fa, mi, re, mi Fa Fa sostenido Sí, fa sostenido O bueno Sí, perdón Yo no digo los sostenidos Ah, ya, perdón Este Pero es un fa sostenido Sobre un acorde De sol mayor De sol mayor O sea que está cantando La séptima mayor Exacto Yo tengo una duda Ahora ¿El mariachi tocaba estos acordes Con extensiones? No No, no, no O sea, el mariachi toca las triadas Las extensiones regularmente Cuando haces arreglos para mariachi Las extensiones se las das a los violines Y hacen pues sus quesitos Sus notas largas para acompañar Pero pues en realidad necesitabas que tu cantante De ahí uno de los méritos de Pedro Infante O sea que tu cantante fuera capaz de aguantar la afinación De las notas extrañas De las notas de fuera Sin tener ningún soporte que nadie te dé Exacto O sea, eso sí Ahora Yo me quiero meter en la letra ¿Sí? Ah, ok Venga, venga Pasaste a mi lado Ok Con gran indiferencia Como que sí Pues pasaste a mi lado Con gran indiferencia No me pelaste Sí O sea, pasaste por mi lado Y luego todavía Está muy inestable ¿Sí? O sea, la nota es Pasaste a mi lado Pasaste Escucha inestable Con gran indiferencia O sea, escucha muy inestable O sea, no me hiciste caso Cabón, te valió madre Tus ojos ni siquiera O sea, suena muy inestable O sea, simplemente ni siquiera Cabón Voltearon hacia mí O sea Voltearon hacia mí Voltearon hacia mí Ahí Cambia el significado O sea, si lo pongo en raíz O sea Voltearon hacia mí Sí, pues no Como que no Ah, cabrón No te duele tanto, ¿sabes? Ajá Entonces Le está dando Estando en mayor Le está dando mucha inestabilidad La melodía Al estar En la novena Y en la En resolver en la novena Y en la séptima mayor Como para decir Estamos inestables Ajá O sea Pasas Ni me pelas Ni me volteaste a ver Cabón A mí, güey A mí, güey O sea Entonces, o sea Guau Qué chingón No, está increíble Y de hecho La melodía todavía Tiene una variación En la segunda vuelta Porque, sí Vuelve a repetir Todo lo que ya hemos hablado Ahora sí termina en la raíz En la tónica Ajá Pero ya nos da un poquito De esperanza Al llegar a la raíz Como decir Nos vamos A ir a otro lugar O era muy común La versión A B A A B A Ternaria Vamos a Porque seguramente 100 años Es ternaria Desde esa forma Desde esa forma Ahora analizamos la forma Y casi A Era inestable Pero cómo terminó Inestable Con la Con la melodía En la séptima mayor Sí Y en el segundo final Y en el segundo final Sí termina en la raíz Pero como decir Ya estamos cerrando Este episodio De que No me volteas a ver De que me ignoras Ahora te voy a decir Otras cosas Y ahí es donde se va La siguiente Sexta Sí ya se va El coro Te me dueles Hasta la vida Que ahí es una armonía Muy sencilla Me parece un tanto menos Como colorido Todo esto Pero Tiene su valor También En el sentido De que Aquí cambiamos De tono Podemos verlo Como que momentáneamente Cambiamos de tono Porque hace Sol Sol Fa Sol 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 La Sol Mi Sol Para un do mayor Sol Fa Sol 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 siete otra vez Sol La Sol Mi Sol Do mayor Y se va a un la siete A un re mayor A un re mayor Ajá La siete otra vez Y ahora si re siete Ok Entonces Me duele Hasta la vida Bueno ya la traigo así Ajá Saber Que me olvidaste Pensar Dominante secundario Muchachos Ajá Aquí está Sí Del jazz Ah o sí Ajá Es re menor O re siete Re mayor Yo lo toco como re seis Y ese sí es re siete Porque además la melodía Canta la séptima otra vez Hay otra Sí Sí Ahí El vocalista Te lo agradecerías Y gracias Por la séptima Entonces Me duele Hasta la vida ¿Sí va? ¿Estoy bien? Saber Que me olvidaste No a pensar Que ni desprecio Merezca Yo de ti En la séptima Sí Verde Sin miedo al éxito Pape Sin miedo al éxito Cauncia Y hago Y luego En vez de caer al sol Cosa hace una finta Y se va Se va a la menor A la menor Ajá Ajá Boleros Digo Si voy a hacer un bolero Que la sección A era Terminaba inestable Ya sea que terminaba En un dominante O terminaba En una nota inestable Del acorde Por decir sabor a mí Termina el primer A En la sexta En este caso Termina en la séptima mayor Y hace como que Oh wow ¿Sí? Y luego el segundo A Estamos hablando De cadencias ¿No? La última Ya termina así En cadencia En la tónica Perfecta ¿No? Que es como un cierre Yo las cadencias En ese tipo La estaban usando No tanto por el mensaje Pero más Por el cierre De la sección De decir Punto y aparte Ahora te voy a decir Otra cosa Y se va a la sección B Y en la sección B Todavía nos deja Un poquito en suspenso Así es Y hay una resolución Engañosa Y se va al sol Regresa la menor Hay otro concepto De Rubén Gracias Así es Y otra cosa Que le podemos robar Aquí al maestro Al maestro Que ando muy igualado No, que paz, descanse No, no, no Ya viéndolo Así como si lo tuvieras aquí A ver maestro Que le puedo aprender ¿No? Entonces, o sea Y está el concepto De resolución engañosa Yendo a la última sección Que ya también cierra En este En este En Que ya cierra en la tónica Ajá Pero tenemos esta dominante Que como diciendo Vamos a ir a sol Está este R7 Diciendo Vamos a ir a sol Y cuando empieza Y es de Ah, espérate No fuimos a sol ¿Qué hubo le? Ajá ¿Qué hubo le? ¿Qué pasó? Eso le Ese concepto se llama Resolución engañosa ¿Sí? Sí Y llega otra vez A una parte A ¿Verdad? Que también al final También ya termina en tónica Ya haciendo como el Ya todo el ciclo El tan así El tan tan No Así El El que ya voy a terminar ¿No? Entonces Este Junto con la nota En la raíz Y también O sea Eso Si quieren hacer como un buen Lo que le aprenden Los boleros Ellos como que seguían Este tipo de formas clásicas También O sea También Está esa parte De decir Ah bueno Tengo esta resolución Auténtica Perfecta No sé ¿Cómo tú le llamabas? La cadencia auténtica Perfecta La cadencia auténtica Perfecta Que era Este Pues voy a terminar Tan tan ¿Sí? O sea Lo más estable Que se pueda Lo más estable Y para que el oído diga Si esto ya se acabó ¿Sí? Entonces Lo usan los boleros Muy bien en eso Sí Pero también O sea Lo que me O sea Qué chido Porque nos ponen un ejemplo De que hay una cadencia Que Que está Que tiene un 2 5 1 Armónicamente Pero melódicamente No Sí O sea Melódicamente Se va a la séptima mayor En el primer A De esta canción Igual como sabor a mí Y eso Eso te da la sensación Por si quieres terminar en tónica O sea Nada más son los acordes Que la Que está Está un poquito abierta ¿No? Exacto O sea Se oye como un punto y seguido O sea Todavía me quedan más cosas para decir Claro Claro Y eso está bien chido Ahora también No se crean Es un reto El cómo le vas a hacer Para cantar las extensiones Y que no se sienta Y que no se sienta Como caótico Que no se sienta Como Vato ¿Qué pasó? O sea ¿De dónde sacaste todo esto? Y una de las grandes técnicas Que vemos aquí Es el uso de la secuencia Ajá Porque tenemos Claro Sí es cierto Tenemos esta melodía Y eso te ayuda Porque vas como bajando nomás O sea Una versión muy resumida de esto Sería hacer Si, si La, la Sol, sol Fa, fa Ah, ok No es tan difícil Porque ya la melodía está Muy bien conducida Sí O sea Y para explicar Lo que el concepto de secuencia Ah Sí ¿Qué es secuencia en la composición? Es que tengas una melodía ¿Sí? Y esa melodía La vuelves como a repetir Ya sé que la Empiezas en la raíz Y terminas en la raíz Y luego la La vuelves a El mismo movimiento Melódico Rítmico De la melodía Y de las notas Pero en una nota más arriba Ahora en la tercera Ahora en la quinta Ahora más allá También José José Lo usaba mucho Este En muchas canciones Baladas Viene de los boleros Al parecer Sí, sí, completamente Este Pero muchas baladas setenteras Lo tenían Este Mucho, ¿no? Eh Pero sí O sea Es como Imagínate la melodía Como un dibujo Y una raya que dices Ah, bueno Esto va a ser una raya así Y luego así Y luego así Y luego Te lo imaginas Pero más arriba Así Así Y así Y luego más arriba Así Así Y así O abajo Sí, 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 claro Puedes ir en cualquiera De las dos direcciones Pero tienen como que Los mismos saltitos O los mismos caminos O sea Los mismos pasitos Pero en otro lado O sea A lo que me refieres En la tercera O sea En la tercera El acorde Claro Me puedes seguir Y seguir Y seguir Y seguir Entonces Eso es secuencia Entonces Sí, cierto Guía muy bien Al vocalista A no perder O sea Esta técnica Puede funcionar muy bien Si usa secuencia Porque ya trae De algo Se agarra el vocalista Porque imagínate Melodías nuevas Y luego no aterriza En raíz O sea O en notas Del acorde Sí, claro O sea Tienes que darle algo También al cantante Y como La secuencia Nos ayuda A que repetimos El motivo Como lo dices O sea Tenemos Y luego repito Como siempre Repites eso Y la secuencia Te ayuda A que ese motivo Este presente Todo el tiempo Es fácil de memorizar Para el cantante Y para nosotros Como público Y eso hace Que la melodía Sea entrañable Y hay quien Podría decir Oye Pero es que La melodía Puede resultar Aburrida O lo que sea Y es como De mira A lo mejor Pero Tenemos muchos Elementos ocurriendo Tenemos de entrada Lo de que Está cantando Notas de color Todo el tiempo O sea Está cantando Tensiones del acorde Todo el tiempo Este Tenemos Ese Ese como Caminito lógico De empezar En el sí Luego en el álogo En el sol Luego en el fa O sea Hay muchos elementos Ocurriendo Entonces Ese motivo O sea Esa secuencia Termina funcionando Como un tipo De pegamento Que mantiene Junta toda la melodía Y que la hace Tan entrañable Para todos Claro Y fíjate Que ahorita Estaba pensando Que en una De las partes De composición Que a mí Que creo que siempre Lo aplica De todos los elementos Que hay en una canción Esto es lo complejo Esto es lo complejo También de ahí También de ahí O digo Cosas simples Y es como No Es demasiado Puedes tener Una cosa O sea Porque tú Tú piensas En las grandes rolas No importa el género Dices Money Money Pink Floyd A ver Pues la melodía Es muy sencilla La melodía Es muy básica Siete cuartos Claro Claro Sí Esa es la cosa Lo rítmicamente Complejo Ese es el elemento Complejo De esa canción Porque la armonía También es relativamente Sencilla Y la melodía Es sencilla Pero es claro No todo puede ser complicado Claro Esta canción Dices Ah bueno La relación Armonía Melodía Es lo complicado No le puedo poner Ya esa complejidad A la rítmica O a la armonía Porque ya está presente Esa complejidad En algún lugar O sea Habrá géneros Que se presten Un poco más Para esto Pero pues también El objetivo De la canción Era finalmente Entregar un mensaje Claro Entonces No Si tienes elementos De más que le estorban Ese mensaje No son buenos elementos Claro Y la verdad Los elementos De esta canción Están Y no lo estoy diciendo Que sea malo Nada más Están inestables Quiere decir Que la temática De la canción Es este Pues es muy inestable O sea Pasaste Ni me viste Ya eres bien indiferente Ya no me haces caso Que chingados Voy a hacer Claro Ese es el mensaje De la rola Pero aún así Cien años Pienso en ti O sea Y eso lo termina En la raíz Cien años Pienso en ti Si dices Bueno Ya esa es la esperanza De decir Está bien Que no me peles Yo Yo Y me quedo con esto Y eso es lo positivo En resumidas cuentas Y creo que Esta parte De inestabilidad En la melodía Que no llegue a la raíz Ni en la tercera Ni a la quinta Que esté en la séptima Y en la novena Que esté bailando Y que no haya ningún soporte De algún Este Yo soy mucho Que si canto una rola Que tengo Una novena Y tal Si soporto un poquito El acordecito Para decir Para hacerme el paro Para hacerme el paro Pero te pregunto Oye Y el mariachi Está tocando esas tensiones Y dices No Entonces Pero aún así funciona Y no Se siente Que sea muy disonante O tal O sea Se siente Del mensaje Y la verdad Ah Yo tengo un concepto Si resuelves Bueno Esto lo vi Del libro De composición De Berklee Lo pueden buscar Si Que hay como un orden Según la serie armónica En donde resuelves Tus melodías Si Y es bueno Ahorita que Estamos hablando De este tema Traerlo Si Entonces dice Que es muy estable Aquí hay dos lados El estable O lo inestable Si Lo bueno Y lo mal Si La resolución Y la tensión Este Como quieras verlo ¿No? O sea Entonces Melódicamente Si resuelves En lo más estable De toda la raíz De ahí sigue la quinta Y de ahí la tercera Si La tercera Ya te muestra Como una salida Si Si Como una salida De la estabilidad Digo Esto es así Que termines una frase Y terminas en una nota De estas Si Ahora Del lado Del dark side De lo inestable Y también tiene que ver Con tu mensaje Y con la letra Si Este es el orden De lo inestable Si Las más estables De las inestables Viene siendo la novena Si La novena mayor La novena mayor Y la séptima menor Y la séptima menor Y la Entre la séptima menor Y la sexta también Ah bueno Si 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 Y luego después Creo que La cuarta Y luego la séptima Si Melódicamente Si La séptima mayor Y la segunda menor Si Porque acabar en la novena Bemol Ah si Perdón Si No Si Si Perdón Estoy pensando en mayor Novena mayor Si Este Gracias por la corrección Séptima menor Sexta mayor Cuarta justa Y séptima mayor Si Ya séptima mayor Ya tiene esta tensión Y por eso es como En muchos libros Clases El leading tone O la sensible Que te muestra Estás en una tonalidad Y lo sientes como que Esta madre Tiene que resolver No sé Si 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 Sientes esa Esa atracción Ajá Que va de la séptima Ajá A la tonalidad Entonces Si Según ¿Cuál es tu mensaje? Si es feliz Mantente aquí Digo Y más que nada No quiere decir que Todas las notas Tienen que ser Este Si Si no todas Tienen que ser Consonante Pero más bien Es donde empiezas Y donde terminas Es lo que Es lo que yo veo Los dos puntos fuertes Ajá Donde aterriza tu melodía Entonces Si aterriza en la raíz Dices Es como más una conclusión Es más Si Es un punto final Ajá Ahí Pero si terminas en la séptima A lo mejor dices Wow Todavía me va a decir algo Sí Son unos puntos suspensivos Ajá No, sí Sí, claro Y luego hay polémica Al respecto Como de Oye, pero yo creo que Bueno La categorización De Qué notas son las estables Y qué notas son las inestables Es un aspecto Enteramente físico O sea En la serie de armónicos naturales La primera nota en aparecer Es la octava Entonces dices Ah bueno Ahí está la raíz Exacto Después aparece la quinta Y esos dos son los armónicos Que más se repiten Por eso se sienten estables Pero después Aparece la tercera mayor Y eso la vuelve O sea Sí es estable Pero es el menos estable De los estables Ajá Y de ahí Aparece la séptima armónica Que es una séptima Que no es ni la menor No es ni la séptima menor Ni la sexta mayor Sino como una cosa Ahí rara la mitad Es más Entre la séptima Y la sexta Exacto Por ahí Sí, o sea Ajá Sí, que luego hablamos De eso Es un temazo Pero bueno Como esas son Las primeras cuatro notas Que aparecen Son en ese orden La tónica La más estable La quinta La menos estable La tercera Ahora sí Ya la menos estable Del set de las estables Y ya a partir de ahí Vamos a hablar De las inestables Por su lugar De aparición En los cerebronicos naturales Exacto Y sí De ahí viene O sea Tampoco no es que diga A Oscar se le ocurrió No Sí Científicamente Es como vibran Las cuerdas Sí Y de hecho dicen Que si por decir Una segunda menor Que estén vibrando Así a la misma vez Sientes esa tensión Porque físicamente Están chocando Los armónicos Y de hecho duran Hasta menos tiempo Ahora Esto nosotros Es también Nuestra percepción Acerca de la acústica Digo ya nos fuimos Sí Pero hey Si les gustaría Que tomáramos un día La chance De hablar de eso Yo creo que sí le deberíamos de tomar de eso Déjenos en los comentarios Para ver si es un tema Que les interesa Pero bueno Por lo pronto Estos son Los Voy a decir Tres tips Que le robamos A Rubén Fuentes Varios tips Que le robamos Al señor compositor Rubén Fuentes Ojalá les sirvan Ojalá Les ayude a mejorar En sus canciones Y si por alguna razón Alguno de ustedes Agarra uno de estos tips Y sabes que Yo lo voy a usar En mi próxima rola Por favor Etiquétenos Porque queremos escuchar Sus canciones también Excelente Sí Si hace una rola Y esto les ayuda Y quieren compartirla Con nosotros Está perfecto Aquí tienen todos los oídos Este Y no Pues muchas gracias Por ver este episodio Nos podemos ir Con este tema Que gracias Por pararlo Horas Es un ratón Entonces pero Pues muchas gracias Por ver el maestro Tus redes ¿Dónde podemos encontrar? Me pueden encontrar En todos como Marcos Reyes Compositor Estoy en YouTube Facebook Instagram TikTok Y me pueden encontrar Con mi podcast De divulgación Que se llama Como la ves Que exactamente También las mismas redes Nuestra red preferida La verdad es Instagram Ahí contestamos más Que en todos los demás lados Pero ahí nos pueden encontrar Oye pero también Estás en un programa de radio Sí Ah sí Sí es verdad Es verdad Todos los viernes Nunca lo dices Pero sí También está el maestro Aquí en un programa de radio Sí Todos los viernes De 9 a 10 de la mañana Me pueden encontrar En Jalisco Radio En el 96.3 de FM Si están aquí En la zona de Jalisco O si no Pues en Google Pueden poner Escucha Jalisco Radio Y ahí es el primer link Que aparece Gracias máster No pues este A mí me encuentran Oscar Bulanjero Sunrise Escuela de Música Ahí en Google Gracias Los unidas cuentas Gracias por Espero que estos tips Les ayuden mucho Y cuídense mucho Nos vemos Bye Gracias